Aún podríamos concluir que Dios ha permitido que salgan a la luz estos manuscritos recientemente descubiertos y estas publicaciones recientes de escrituras ya conocidas, para probar la autenticidad de lo que ya teníamos, y hallamos que aun cuando traductores puedan diferir el uno del otro, los manuscritos concuerdan. Ahora, usted puede ver que no se puede basar la interpretación en el profundo conocimiento que el estudiante tenga del idioma en que fue escrita la Biblia, pero si aun no lo puede ver porque tiene su mente velada con tradiciones, y aquí está una ilustración final, nadie puede dudar que los escribas. Los fariseos y los estudiantes ilustres del año 33 conocían perfectamente las reglas de la gramática y exactamente lo que querían decir las palabras con las cuales fue escrito el Antiguo Testamento, pero no obstante, toda su excelente sabiduría los pasó por alto la revelación de la palabra prometida de Dios, la cual fue manifestada en el Hijo. Él fue anunciado desde Génesis hasta Maraquías con capítulos enteros dedicados a él y a su ministerio, pero sin embargo se les escapó completamente con la excepción de unos pocos que fueron iluminados por el Espíritu. Ahora, llegamos a una conclusión la cual ya hemos hallado en la palabra. Por más que tratemos de hallar los más antiguos y acreditados manuscritos para obtener el mejor registro posible de la palabra, nunca hallaremos el significado verdadero por medio del estudio y comparación de las Escrituras. No importa cuán sinceros seamos, se requiere una revelación de parte de Dios para obtenerlo. Eso es exactamente lo que dijo Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. La revelación genuina es Dios interpretando su propia palabra al vindicar lo que está prometido. Ahora, no.